En el cartel, nosotros somos la asociación de los trabajadores y trabajadores en pario-empeccario. Esto es dentro de un ciclo que nosotros mismos los trabajadores, por amistad con Carla y porque es un tema que nos interesa, decidimos iniciar con el tema mexicano. Hola, ¿me escuchas? Hola, está la gente ya, está esperando, no sé si quieras decirles algo sobre la propuesta, porque Jorge y Álvaro no sé. Bueno, sí, claro. Pues entonces te escuchamos. A ver, bueno, la propuesta de un otro estado surgió de una necesidad del pueblo mexicano a retomar el destino de su pueblo, de las instituciones. Lo que esta propone es una toma pacífica, o recuperación pacífica, de las instituciones, ya que estas son el intermediario entre el gobierno y el pueblo mexicano. ¿Por qué se ve la necesidad de recuperar las instituciones? El institucionalismo en México fue fundado precisamente para que los bienes que el mismo pueblo genera lleguen a donde tienen que llegar y se destinen al bienestar del pueblo. Sin embargo, en México, bueno, esto no sucede. Las instituciones están secuestradas por la oligarquía y el gobierno que es dirigeado por ellos mismos. La pretensión del pueblo es recuperarlas y por medio de esa recuperación, empezar de nuevo y crear una nueva forma de organización social, económica y política, donde el pueblo sea el que participe en las decisiones, proponga y lleve a cabo las propuestas destinadas al bien común. De eso más o menos sagroso no se trata la propuesta del golpe de Estado popular. Es algo muy sencillo, en la propuesta del golpe de Estado popular se apela a la autodeterminación de los individuos, que después forman una inteligencia colectiva capaz de resolver problemas inmediatos desde sus comunidades hasta ciudades más grandes. Mira, también te queríamos decir que aquí en Cantabria vino López Obrador y nos vino con el discurso de ser el regenerador de México. Y quisiera que nos hablaras un poco del personaje este de López Obrador. Pues mira, López Obrador surgió del PRI, ¿verdad? Fue el hijo predilecto, el muchacho querido de Carlos Salinas de Gortari, y un hombre pues que se graduó de la carrera de 14 años, no es una persona muy brillante, a pesar de que la gente trate de hacer labor como tal. Él habla de que vive de sus libros, bueno, yo no creo que los libros le dejen para comprarse las mansiones y los carros que traen sus hijos. Yo aquí lo único que veo en este personaje es un títere más de la oligarquía mexicana, ¿no? Y mundial. Él da un discurso en México donde habla de no a la expropiación del petróleo, y lo vamos a darle para atrás a la reforma energética. Y a Nueva York viene y lo entrevistan en el canal de Bloomberg, que es un canal de economía donde todos los gurús económicos se reúnen para hablar de la problemática económica mundial. Y cambia su discurso totalmente. Ojalá lo pudieran ver, ese video está en YouTube. Él cambia su discurso diciendo que no, que es que él no va a impedir inversión extranjera, y estamos viendo que en ese canal él puso obvio lo que ya nos teníamos. Él va a negociar con esa inversión extranjera. No hay tal eliminación de la reforma energética. Él pretende renegociarla para beneficiar a la gente que se vio afectada durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Porque hay que ver que en México hay tres, los miembros de la unidarquía mundial están divididos en tres grupos. Y López Obrador ahorita está amparado por uno de los más poderosos, que es el líder es Carlos Salinas de Gortari. Entonces no, no hay tal cual reestructuración con López Obrador. Quizá lo que vaya a haber es una negociación con el crimen organizado y se calme un poco la cosa, como lo han venido haciendo mandatarios anteriormente, que llegan a negociar y calman un poco las cosas, y escogen a un líder mafioso para que controle a los demás mafiosos, porque así se da, así se da todo esto. Y quizá él llegue a negociar de esa manera. Pero no hay tal cual, no hay tal reestructuración. En México ahorita no tenemos más que de dos sopas. O golpe de Estado Popular o golpe de Estado Popular. Porque ya también los zapatistas le entraron al juego de la democracia representativa, utilizando la formación del CNI, que yo he estado averiguando y en sí no cubre a todos los pueblos originarios. Porque hay un pueblo que se llama Tepiaca, en Puebla, que quiso ser miembro del CNI, no fue aceptado. Yo no entiendo bien los parámetros bajo los cuales se acepta un pueblo originario, pero en México la ley es clara. Si tú no perteneces a un pueblo originario, a ti no te protege el artículo, uno de los artículos de la Constitución Mexicana, donde se menciona que los pueblos originarios pueden vivir bajo susujos y costumbres. Entonces aquí ya se está viendo, se están moviendo las piezas. Al entrar el CNI, apoyado por el EZLN, los zapatistas, al juego de la democracia representativa, ellos han movido un caballo para escaldar un pendaño. Y aquí López Obrador ahorita está haciendo la de alfil. Porque le están dando más oportunidades de moverse y se perfila para ser el presidente de México, ¿eh? Si esto sigue así. Y no por las mayorías, porque la gente ha dejado de creer en los partidos políticos. No porque la gente lo aclame, ¿eh? Sino porque hay muchos retractores de López Obrador. Sino porque ya se está planteando el panorama, se le está limpiando el camino, y nos empezaron a vender a los mexicanos otro cuento chimbo de que una mujer indígena, ¿eh? Y pobre, en un pueblo racista, clasista y machista. Una forma de respaldar la democracia representativa para que toda la gente tonta y adoctrinada vuelva a creer en ella y vayan y depositen su voto, pero no a Marichuy, a la bolsera del CNI, sino para López Obrador. Vamos a volver a creerles y vamos a votar. Y eso es lo que se está planteando que va a suceder. No se necesita ser analista político. No necesitas leerte un compendio. Pero esto es constitución de lógica natural y de observar un poco cómo se mueven las piezas en él. Mira, ¿qué te iba a decir? Entonces, postulas que va a ser uno de los pilares de López Obrador, va a ser esta representante del CNI. No lo va a ser abiertamente. No lo va a ser abiertamente porque siempre ha habido un desamor entre el zapatismo y el obradorismo. Siempre ha habido un desamor, un desencuentro entre estos dos grupos. Entonces, no lo va a ser abiertamente. Pero nosotros sabemos que ellos no negocian frente al pueblo. Y esta negociación quizá ni la vaya a hacer Marichun. Ellos tienen sus líderes, sus encapuchados, los que mueven toda la barbacoa. Marichun no es más que otro títere más, que va a estar ahí, la van a mover a su antojo. Y va a ganar perdiendo, igual que lo ha hecho López Obrador durante todos estos años. Y hasta ahí vamos a quedar. Quizá gane visibilidad para los pueblos indígenas. Pues sí. Pero para mí que la visibilidad de los pueblos indígenas no la ha ganado el ZLN. No la ha ganado el zapatismo. La ganó el pueblo Puretechá de Cherán. Ellos ganaron la visibilidad. Ellos hicieron al mundo voltear a ver a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque lograron sacar a todos los partidos políticos. Porque lograron gobernarse, autogobernarse. La única cosa incompleta que ellos dejaron fue fortalecer su economía local y no depender del gobierno. Porque todavía sigue recibiendo subsidio. Pero bueno, nada es perfecto. Pero aquí la visibilidad no se la ha dado ni el CNI, ni el zapatismo a los pueblos originarios. La ha dado Cherán, un pueblo pequeñito en Michoacán, sin tanta bulla. Les costó muertos, les costó violencia, pero han logrado vivir ya seis años pacíficamente y han crecido como pueblos. Entonces yo no veo ya la candidata o la vocera, como ellos quieren decirle, ni siquiera como una opción. Ya no es aceptable que nos quieran ensartar otra vez a un líder por medio de la democracia representativa, cuando lo único que está hecho en México es crear una letrina llena de caca, perdónenme que me exprese así, pero es que así es, en el Congreso mexicano, y letrinas pequeñas alrededor que son los partidos políticos. Y el pueblo es el que los alimenta, el pueblo es el que genera los bienes, y ellos los que hacen y disponen. Mira, para entendernos un poco mejor de este tema de que nos hablabas de la inteligencia colectiva, ¿lo podríamos llamar una suerte de apoyo mutuo? Bueno, el concepto de inteligencia colectiva nace del cooperativismo entre individuos para resolver problemas y veniatos, y para proporcionar respuestas a las necesidades del pueblo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la inteligencia colectiva es un pilar de hacer comunidad. Hay tres cosas que uno considera cuando hablas de hacer comunidades, es la autodeterminación, la inteligencia colectiva, y la toma de decisiones abierta y públicamente de una comunidad. A veces la gente se burla cuando yo digo, no importa si llenas un estadio completo, no importa si llenas todo un zócalo de gente aportando ideas, y así dures un año llegando a una conclusión, pero es una decisión de la gente, es una decisión que está tomando el pueblo viendo todos los factores de lo que sucede en su comunidad. Entonces, para mí eso es la inteligencia colectiva, algo que nace de la conglomeración de ideas de varios individuos para resolver problemas en su comunidad, y por medio de ella se hace comunidad. Básicamente eso es así. Y haciendo la comunidad, pues no puedes dejar atrás la empatía, ¿no? Porque si estás tratando de resolver un problema, sin ser empático, sin considerar que son seres humanos a los que se les tiene que resolver, a los que tienen que resolverlo, pues no estás en nada, ¿no? Y eso es lo que nos han quitado en México. La empatía y la confianza de uno en el otro. En México ahora la gente vive cuidándose uno del otro en lugar de cuidarse uno al otro. Cuando a un pueblo le quitas eso, los matas por separado y más rápido. Sí, o sea, está lo que nos viene a decir que la... Tenéis un gobierno que básicamente lo que hace es agredir a su propio pueblo, ¿no? Actuar como una suerte de mercenario azul del no se sabe muy bien qué, actuando como verdugo del propio pueblo, ¿no? Es que no es lo que yo diga, es lo que está ahí, el panorama está ahí. Solo es cuestión de que la gente se quite las legañas del ojo y vea lo que es, ¿no? ¿Qué te puede decir una constitución mexicana que regula a favor del poderoso, que regula a favor de la oligarquía y ataca al pueblo? En México no es lo mismo que yo cometa un crimen, yo que soy parte de los jodidos, a que la cometa el hijo de un gran empresario o de un político. A mí se me van a ir con todas las de la ley y me van a dar probablemente la pena máxima. Pero si uno de estos viola o mata, ven muchos atenuantes y justifican, ¿no? Y no le dan la pena máxima. Ya se ha visto cómo se burlan de nosotros. Y ahí para pruebas basta ver a Esther Gordillo, ¿eh? Lo que ya hizo fue algo para que la pusieran presa por muchísimas décadas. Sin embargo, ahora ella está afuera, ella está supuestamente bajo el raigo domiciliario donde vive con todas las comunidades. Imagínate si eso es la aplicación de la justicia en México, pues tenemos una bola de ampones como legisladores, ¿no? Tenemos una bola de ampones como jueces y magistrados al servicio de la oligarquía. No le están sirviendo al pueblo. Y cada que uno de estos tipejos millonarios, poderosos, se ven envueltos en algún problema, se modifica la legislación, se modifica la constitución mexicana. Tal cual lo hicieron con las reformas, ¿eh? Se ampararon en artículos que ellos mismos modificaron y le quitaron al pueblo mexicano la capacidad de decidir sobre las riquezas de su suelo. Gracias.